Música 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 Y donde se sienten vas y para ti mismo Y para ti mismo te quiero darme lo que me llego En la alma, en las luces, en las luces Y en la alma, en las luces, en las luces Y en la alma y en la alma Música 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 Música